El Esposo está con ellos. A Jesús le preguntan sobre el ayuno, por qué sus discípulos no ayunan, los de Juan Bautista sí. Y cuando va a contestar es que pueden ayunar cuando el Esposo está con ellos. Y esto es muy bonito porque en definitiva lo que Jesucristo viene a decir es que la relación que Dios quiere tener con el hombre es una relación esponsalicia. Es decir, es la relación que el amado tiene con la amada. El amado es Dios, la amada es el alma humana. Y claro, entonces rompemos completamente con el molde del Dios creador frío, del Dios calculador, del Dios que castiga, que mide, con una vara de medir si he cumplido bien la ley. El Dios que me quiere como un enamorado quiere a su amada. Claro, esto es bien bonito y esto lo entendieron muy bien los santos, los místicos. Que claro que ellos cuentan como el alma humana pues se funde con el amado. Una gran tentación es pensar que los místicos son dentro de la iglesia como una especie de élite, de categoría selecta, que necesitan muchas horas de cilicios, de disciplinas, de ayunos para llegar a ese estado sublime de esponsalicio. No. Místico puede ser cualquier bautizado. Y de hecho, yo muchas veces en la parroquia, en algunos grupos de oración, gente sencilla, incluso gente con pocas letras, han tenido una comunión y una experiencia del amor de Dios como muy impresionante, muy mística, muy bonita. Claro que sí. Tú no te creas que a lo mejor el Señor no te llama a ti a tener una intimidad con él en la medida en que tú quieras ser el alma amada por él y que tú quieras tener con él una relación esponsalicia, de ilusión. ¿Por qué no decir, Dios mío, cómo me gustaría pasar de una religión del cumplimiento, de una religión fría, de una religión que puede ser a veces incluso un poco pesada, a una religión de la ternura, a una religión del cariño, a una religión de la delicadeza con aquel que me ha amado eternamente, con aquel que ha muerto por mí y que ha resucitado por mí. Entonces, esta frase es como para que nos volvamos a preguntar, ¿cómo es mi trato con Dios? Es el trato del amante con el amado, es el trato de aquel que reconoce que lo ha recibido todo él y sabe descubrir la ternura de Dios, el cariño de Dios, la compañía de Dios, la mirada de Dios. Entonces, ojalá que el Señor nos concediera esa delicadeza espiritual. No, yo a estas alturas de mi vida no me voy a meter a místico. Pues, ¿por qué no? Si el Señor quiere establecer contigo una comunión grandísima, pues déjale que actúe. Por tanto, recuerda que Él se llama a sí mismo el esposo, el esposo. Y ojalá que tu alma quiera ser la esposa querida por Dios, amada por Dios.